Y esto es el sentimiento de Rumba 2 para todos los elaborados, tu orquesta, si señor Sígueme, sígueme, la rumba te lo dice Yo para que lo bailes con sabrosura y sabor, huepa, huepa Estoy enamorado, ya no siento nada sin tu corazón Va, mi voz al viento, viva mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Báilamos Sentimiento Y moviendo la cinturita ¡Vos a mi cumbia! Estoy enamorado, ya no siento nada sin tu corazón Va, mi voz al viento, viva mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti ¿Dónde están los enamorados? Arriba la mano Y los casados también Y los que van por el divorcio ¡Huepa! Para todo mi norte, querido No salgo con la lupa, dos ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! Esta lumba para cantar, para bailar, para gozar Esta lumba para cantar, para bailar, para gozar Esta lumba para cantar, para bailar, para gozar ¡Para bailar y gozar! ¡Apretadito, apretadito, apretadito! ¿Qué dijo qué? ¡Apretadito! 이런 문via, la ditfa Esta lumba para cantar, para bailar ya Lo que coresta PRABAR ¿Qué dijo por qué? Hacemos unamara, para bailar, para bailar bien